También suspenden la venta de miles de paquetes de trozos de pollo sin hueso de la marca TGI Fridays porque podrían estar contaminados con pedazos de plástico transparente. Este producto afectado se distribuyó en el mes de octubre a las principales cadenas de supermercados y otras tiendas a través del país. Así que si tiene alguno en su nevera, en su refrigerador, debe descartarlo o devolverlo de inmediato. Gracias por ver el video.